Música Música Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, en este vídeo voy a hablar sobre las técnicas del péndulo Hace unos días, varios días creo Un suscriptor de mi canal, nuevo por cierto, al que le doy la bienvenida Bueno, pues adquirió un péndulo por primera vez Y no tenía mucha idea sobre cómo se podía usar Entonces pues me pidió consejo y yo pues Pues le di así el consejillo más básico que puede haber Para usar por primera vez el péndulo Pero bueno, decidí hacer este vídeo pues para No sé, para hacer un poco más completo el tema del péndulo Ya que bueno, es cierto que hablé sobre el péndulo en otro vídeo anterior Pero bueno, apenas me extendí demasiado Y bueno, para los suscriptores que no sepan usar el péndulo Para la gente que me esté viendo que no sepa usarlo Pues mira, si puedo ayudar en eso pues yo encantado Y bueno, pues nada Antes de nada Debes de adquirir un péndulo, de comprar un péndulo Y bueno, para ello Yo por ejemplo, soy de los que me dejo llevar Para, o sea, para cada vez que voy a comprar una piedra O un péndulo o algo así Tan personal Siempre me dejo llevar por O sea, por el color Me tiene que llamar la atención para yo Comprarlo realmente O sea, yo si veo un péndulo que no me dice nada No lo quiero, sinceramente Entonces pues Siempre intento guiarme por eso, ¿no? Por la atracción que me cause el péndulo en este caso Así que bueno, ese es mi consejo Cuando vayas a adquirir un péndulo que queráis comprar Lo primero que tenéis que hacer es mirar muy bien todos Incluso si lo podéis tocar, si os dejan tocarlo Para que así recibáis algún tipo de energía O de, no sé Así digamos que te puedes sentir más cercano al péndulo Y como yo digo, pues aparte de elegir todo el péndulo Que el péndulo te elija a ti Una vez que has adquirido el péndulo Que te gusta Antes que nada, antes de usarlo Y antes de cualquier pregunta que le quieras hacer Debes de limpiarlo Y activarlo Limpiarlo Pues existen diversas formas, diversos métodos Yo siempre suelo usar el del agua con sal Vamos, el más conocido Y es eso, pues Coger un bol o No sé, algo Así un bol Yo lo que suelo usar es un bol Lo llenamos de agua Y vertimos sal marina Introducimos el péndulo Aconsejo que lo introduzcáis O sea A ver si se ve Simplemente lo que es El péndulo O sea, la piedra Porque si introducís la cadena Os puede pasar como me ha pasado a mí Alguna otra vez Ya por suerte lo logré arreglar Pero se os oxidará la cadena Si no es de plata Ni de ningún material así más bueno Se os puede oxidar Y se os puede partir O sea que Eso no lo aconsejo O sea Si vais a limpiar el péndulo Introducís solamente lo que es La piedra Que bueno Antes de seguir Quiero decir que Hay muchas variedades de péndulos Incluso podéis hacer Vuestro péndulo casero Simplemente con que tenga una piedra O algo Un amuleto O algo que signifique mucho Para vosotros Algo que tengáis mucha fe Os servirá perfectamente Y bueno pues Anudarle una cuerda O Ponerle una cuerdecilla Como esta O incluso De otro material Y ya está Ya tenéis un péndulo O sea no tenéis por qué ser De esto Comprado en Tiendas Esotéricas Lo que pasa es que bueno Esto fue un regalo Y es el que más me gusta Así que es el que uso yo Y bueno seguimos Eso Introducimos el péndulo En el agua con sal Marina Y lo exponemos A la luz De De la luna A poder O sea Preferentemente La luna llena Porque es la que más energía tiene Y la La más positiva Y lo dejamos Toda la noche Cargándose Bajo la luna llena Yo también Lo suelo cargar Al sol O sea lo dejo Toda la noche A la luna llena Y luego De día Hasta las 12 O incluso Un poco más Bajo la luz del sol Ya que así pues La energía que adquiere Es más Potente Digamos Ese es uno de los métodos Para cargar el péndulo Otro de los métodos es Introducir El péndulo En tierra Puede ser En jardín Puede ser En una maceta O donde sea Pero que sea en tierra O sea Introducimos El péndulo Lo enterramos Y Igualmente Lo dejamos Toda la noche A la luz De la luna llena Y De la luz solar Si queremos Esa es otra forma De cargar el péndulo Y bueno Ya después Pues Yo por ejemplo Lo Lo suelo guardar aquí En una bolsita como esta No sé si se ve bien Sí En una bolsita así como esta Y Bueno Pues la cerramos Para digamos Para que mantenga Para que se mantenga La energía ¿No? Para que no Adquiera energía negativa De nada Y nada Pues así Esta bolsita La podéis encontrar En cualquier tienda Esotérica O Incluso de confección Y tal Cosas así Y bueno La tela puede ser De cualquier tipo O sea No hay ningún problema Y ya está Esos son los métodos Para Para limpiar Para cargar El péndulo Una vez que lo compramos O lo adquirimos Por primera vez Y bueno Después de esto Ya Viene el paso Que El segundo paso Que es el de Bendecir O familiarizarnos Como queramos llamarlo Con el péndulo Yo lo que Lo que hice Cuando lo Lo usé Por primera vez Antes de usarlo Fue Bueno Pues digamos que Lo puse Entre mis manos Y lo bendije En el nombre Del dios Y de la diosa Bueno De la religión Vicana Si pertenece A esa religión Y lo Digamos que Lo bendecí un poco Y lo consagré Y bueno Después de esto De familiarizarme Con el De tocarlo mucho De transmitir Mi energía Al péndulo Digamos Pues yo lo que Suelo hacer Siempre Eso siempre lo hago Antes de De hacer Cualquier pregunta Es Digamos que Reforzarlo un poco Con aceite De De ruda Una esencia de ruda O de sándalo Que son los dos Para Para Bueno Pues para eso Digamos que Para limpiar Ya Por si Tiene alguna energía Después de haberlo Limpiado con sal Y tal Pues ya como Última No sé Como última opción Digamos Lo limpio Con Con este aceite Y lo Y lo limpio Y lo recargo Porque para mi También es como Una Recarga extra Y nada Eso es Totalmente O sea No es necesario ¿Vale? Que es un poco Ya al gusto De cada uno También Hay otro método Para Cargarlo O para limpiarlo Que se me había olvidado Por cierto Yo y mi mala cabeza Que es usar Un incienso Una barrita de incienso Y pasarlo Por el péndulo Lo cogemos Obviamente El incienso encendido Y le pasamos El humo Por todo El péndulo Eso Este método Este método Me lo enseñó Una Una amiga De una tienda Bastante conocida Que no voy a dar publicidad Y Vamos No sé Este método La verdad Fue hace ya Unos años Y nada Pues le pasamos El humo Varias veces Durante un rato Hasta que Bueno Que creamos Que está cargado Eh La es O sea El incienso Que debemos utilizar Pues Yo suelo utilizar Yo es que siempre uso O ruda O sándalo Ya sea en esencia O en incienso O en lo que sea Porque son Las dos Plantas Digamos Más usadas Para Para limpiar Y para Cargar Las piedras Y los amuletos Y bueno Yo son los que suelo usar La verdad Si conocéis otro Método efectivo Así Con otro tipo de esencia O de inciensos Pues Genial Y bueno Después de esto Eh Lo que vendría Sería Pues Eh Directamente ya Eh Digamos que Como lo diría yo Eh Programar el péndulo O sincronizar el péndulo Para que no Nos dijera Eh El sí El no Y el quizás O sea Para que Sepamos En según que dirección Vaya el péndulo Eh Si es un sí Si es un no O si es un quizás Yo para eso Recomiendo Eh Usar Un papel Un papel Y escribir El sí Escribir un sí Escribir un no Y escribir un quizás Y escribir un quizás Y bueno Para que Pues Para Eh Bueno Para comenzar Eh A A A A A A sincronizar el péndulo Si queréis lo podéis hacer totalmente Eh A viva voz O mentalmente Como queráis Yo os recomiendo hacerlo así Porque No sé Es más Más gráfico ¿No? Por decirlo así Y bueno Pues simplemente Eh Ponéis el péndulo Así En suspensión Sobre El sí Primero No sé si se verá bien Ahí Y pues Le decís al péndulo Eh Una cosa Antes de Hacer la pregunta Eh El péndulo siempre se suele coger O sea Siempre se coge Así Con el índice Y el pulgar Puesto así Como lo estáis viendo Y Se Simplemente Se deja caer Así Se pone sobre el sí Y se Se pasa A A realizar la pregunta Que bueno En este caso sería Muéstrame el sí Y bueno El péndulo Debería De Girar En el sentido Pues Yo Lo tengo programado Para que Para que Vaya Hacia la derecha Cuando la respuesta Sea un sí Ahí vemos Como coge Ya Ahí Si gira a la derecha Pues mi péndulo Está diciéndome Que sí A la pregunta Que le haya hecho Si es un no Pues Igual Lo ponéis aquí Lo dejáis Totalmente quietos El brazo Inmóvil Lo más inmóvil Que podáis Aunque a veces Es difícil Lo sé Y Pasamos a realizar La pregunta Bueno La pregunta Es una afirmación Pero en fin Muéstrame el no Y bueno Mi péndulo Debería de girar Ahí como vemos Hacia La izquierda Y ese pues sería El no Normalmente Todos los péndulos Reaccionan De la misma forma Pero bueno Ya es como No sé Ya como Como cada uno vea Como cada uno Cada péndulo Es distinto Obviamente Pero La forma de De realizar La respuesta Normalmente Siempre es El sí En la dirección De la amanecilla Del reloj Y el no Pues el contrario Y ahora Vamos hacia el quizás El quizás Ahora veréis Muéstrame el quizás Como podéis ver El quizás Mi péndulo Me lo responde Pues Haciendo movimientos Hacia adelante Y hacia atrás Ese sería El quizás Yo Como veréis No estoy moviendo Absolutamente Nada El brazo Y bueno Y este pues sería El quizás El quizás Se suele O sea El quizás Lo suele decir Lo suele Decir El péndulo Cuando no tienes Respuestas A A Preguntas O cuando Las realizamos Una pregunta Quizás Un poco mal O cuando Simplemente El péndulo Pues no tienes Respuesta Hacia esa pregunta O en ese momento No te puedes responder Por lo que sea Pues Es cuando Dice Quizás Eso hay que tenerlo En cuenta Porque también Es importante Y bueno Aparte De De esto Ya cuando Lo hayas Digamos Programado Que ya El péndulo Sabes Como Cuál es el sí Cuál es el no Y cuál es el quizás Pues ya pasaríamos A A otro tipo De preguntas Ya Depende De lo que queráis Pues realizar O sea La pregunta Que queráis realizar O lo que queráis Conseguir La respuesta Yo Bajo mi experiencia Yo he usado El péndulo Sobre todo Para Encontrar objetos Y para Preguntas Muy Muy básicas Muy Fáciles Tales como No sé Un objeto Que se me haya perdido Pues Yo Lo que suelo hacer es Pues cojo un folio Y Pues dibujo Por ejemplo No dibujo No estoy dibujando muy bien Vale Ahora mismo Simplemente es para Que veáis Un poco Como lo suelo usar Y Pongo aquí por ejemplo Ahí Pongo O sea Dibujo las habitaciones De mi casa Pongo el nombre Pongo el nombre de cada habitación Salón, baño, dormitorio Por poner un ejemplo Y Pues lo mismo Lo que hemos hecho antes Con el signo Y quizás Pero esta vez pues Para buscar un objeto Por ejemplo Eh Digamos que se me ha perdido Que se yo Eh Mi amatista Que la tengo aquí Ya está Pues ya está Pregunto Eh ¿Está mi amatista En el salón? Y bueno El péndulo Debería de responder Que no Como podemos ver Está girando Hacia la izquierda Que significa Que no está ahí Ahora Por ejemplo Eh Vamos a preguntar Por el dormitorio Yo estoy ahora mismo En el dormitorio O sea que La piedra está aquí Con lo cual Debería de responder Que sí Entonces ¿Está mi amatista En mi dormitorio? Y ahí vemos Como el péndulo Está Diciéndonos Que sí Ahí ¿Veis? Así es de sencillo Y así es de De efectivo Yo sinceramente Al principio Alucinaba Eh Con el péndulo Porque O sea Me costaba De verdad Asimilarlo No No podía creer Que una cosa Tan simple Pudiese dar Unos resultados Tan sorprendentes Porque A mi se me han perdido Montones de cosas Por mi casa Y gracias al péndulo Las he logrado Encontrar Pero todas En serio Le debo Le debo mucho A este péndulo Sinceramente Y la verdad Que os lo aconsejo Bastante Si tenéis Un objeto perdido O algo así Que lo uséis Porque Es súper Efectivo De verdad Más que cualquier otra Más que cualquier otra cosa Así que bueno Esta es una de las Técnicas Que podéis usar Para buscar Objetos También Hay otra Que bueno Esto digamos Que ya es Combinándolo Con el tarot Y bueno Pues Es para Digamos pues Para combinar Un poco El tarot Con el péndulo Pones el péndulo Sobre cualquier Carta del tarot La carta que Que quieras Pues Saber Y pues Puedes hacer La pregunta Que No sé La pregunta La duda Que tengas Sobre esa carta Del tarot Si no sabes Esto sobre todo Es aconsejable Para las personas Que están empezando A usar el tarot Y Y bueno Quieren ayudarse Pues con el péndulo Por decirlo así Está muy bien La verdad Es muy útil Muy útil Súper útil Y bueno Consistiría pues eso En poner el péndulo Sobre la carta Y hacer la pregunta Que queráis Y lo mismo O sea Lo mismo Es el mismo método Para absolutamente todo O sea La respuesta Va a ser siempre Así Si es un sí Así Si es un no Y así Si es un quizás Según La mayoría de péndulos Ojo Que no todos Responden de la misma forma Algunos He visto que Que incluso Hace O sea En vez de El quizás por ejemplo En vez de ser así De adelante hacia atrás Pues es De izquierda a derecha También puede ser eso Un quizás O Que se yo El sí Puede ser para la izquierda Y el no Para la derecha Que Eso ya es según Del péndulo Y de como lo queráis Programar vosotros ¿Vale? Yo os muestro Lo más básico Y lo que Bueno Lo que Podéis entender Así mejor Luego también Pues Podéis Por ejemplo Esta técnica Si es muy famosa Es muy conocida La de Bueno La típica De los niños Le ponéis la palma de la mano Así boca arriba Esta técnica Se suele usar Para las madres Embarazadas En concreto Sobre todo Y bueno Pues la técnica Es poner el péndulo Así colgado Sobre la mano Y Bueno Preguntar Si va a tener Un niño O si va a tener Una niña Si es un niño Suele ser De adelante Hacia atrás La respuesta Y si es una niña Suele ser En círculos Hacia la derecha Ya depende también Del péndulo O sea Los movimientos Siempre dependen Del péndulo Pero Os digo Lo que normalmente Suele Responder O sea Los movimientos Que suele hacer Normalmente También te dice Cuántos vas a tener Bueno Pues Lo dice De tal forma Bueno Esto no es Haciendo un movimiento En concreto Bueno Si Pero No es un momento Distinto Al que Al que os he explicado Simplemente Bueno Pues podéis preguntar ¿Cuántos O sea ¿Voy a tener una niña O un niño? Si Ya os dice una respuesta Y cuando diga El sexo del niño Pues Podéis preguntar ¿Cuántos niños Voy a tener? Y el péndulo Pues Empezará A girar Según Si es una niña Hará esto Si es un niño Hará esto Y según Las veces Que se pare Y vuelva a continuar Por ejemplo Voy a haceros una prueba Moviendo el péndulo yo ¿Vale? Porque Obviamente No quiero saber Ahora mismo Si voy a tener Un niño O una niña O cuántos Voy a hacer un ejemplo A ver Por ejemplo ¿Cuántos niños voy a tener? Entonces El péndulo Pues te respondería Si es una niña Así Se pararía Y si vas a tener Otra niña Pues volvería A hacer este movimiento Así Hasta que parase del todo O sea Cuando ya Ya ha pasado Si veis que se ha parado Y ha pasado unos minutos Es que ya No vaya a tener más niñas Ahora Puede ser también Que Se ponga Así Cuando hagáis la pregunta De cuántas niñas O cuántos niños En general Vaya a tener Y haga esto Y se pare Y Vaya adelante Hacia atrás Entonces significará Que vas a tener Una niña Y un niño Si sigue Pues cuanto más siga O sea Cuanto más se pare Y siga Significa que más niñas O niños Vas a tener Eso no sé Exactamente Si está comprobado Que Que sea así ¿Vale? Porque eso Yo no lo sé Porque no No lo he probado nunca No sé Ese método De respuesta Sobre los embarazos Y sobre los niños Si funcionará o no No puedo Asegurar nada Porque no No lo he Comprobado Nunca Pero Es una técnica Que está ahí Que Tiene muchísimos años Esa técnica La verdad Lo que pasa Que se solía usar Con Con una medalla De una virgen Y no con un péndulo En verdad Es un péndulo Porque una medalla Colgando Es un péndulo O sea Ya os he dicho Que no hace falta Que sea una piedra Lo que haya Al final De la cuerda Pero bueno Se puede usar Perfectamente Con la piedra Así que bueno Ese es otro método De Para usar Con el péndulo Y ya bueno Pues hay Decenas Y cientos Creo De 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 gráficos Con miles De cosas Para usar el péndulo De técnicas Os invito a que A que Investigéis sobre esto Y que Miréis Porque hay muchas tablas Si encontré Algunas por ahí Os las dejaré En En la información De este vídeo Para que Pues si queréis Descargarla o tal Porque la verdad Son bastante interesantes Y nos ayudan Mucho Porque bueno Es verdad que se puede usar El péndulo Perfectamente Sin necesidad De gráficos Ni de Mapas O Poder decirlo así Pero Es mucho más cómodo Y mucho más efectivo Porque Tú puedes hacer Una pregunta Así al aire Pero si Bajo el péndulo Hay Algo En lo que Él te puede indicar ¿Sabes? No es igual O sea Es mucho más efectivo De esta forma Así que bueno Estos son Digamos Un ejemplo De las técnicas Que existen Para usar el péndulo Y bueno Nada más No quiero alargar Mucho el vídeo Así que os dejaré Algunas de las tablas Que he encontrado Por aquí Por el texto Por la información Y nada Espero que Que os haya Parecido interesante Que os ayude En vuestra Introducción A este A este Método Adivinatorio Por decirlo así Que no es un método Adivinatorio realmente Es No sé Cómo decirlo Es Es una herramienta Que te ayuda Pues A encontrar Cosas A Ayudarte Con tus dudas En tu vida En tu día a día Pero tal Como un método Adivinatorio No lo catalogaría yo Es No sé En mi opinión Personal Para ello Yo creo que están Las cartas del tarot No sé No Hay muchos métodos De verdad Pero El péndulo Para ese tipo de cosas No Yo lo veo más Para cosas muy básicas Que sí que te saca De mucho apuro También te lo digo O sea que Está muy bien Y nada más Esto es todo Espero que Que os sirva Y bueno Os animo A que A que continuéis Informando Y Y bueno Pues eso Reuniendo información Sobre esta Esta técnica Tan Especial Para mí Por lo menos Y útil Sobre todo útil Y bonita Porque a mí es que Sinceramente Los Los péndulos Y las piedras Y todas estas cosillas Me encantan Me gustan muchísimo Y nada más No No me extiendo Un saludo especial A A todos mis suscriptores Con los que estáis ahí Sobre todo Y bueno Eso Un saludo especial Al Principal motivo De este vídeo Que ha sido El señor Alberto Ahí voy a subir La webcam Que no me gusta hablar Sin mirar La webcam No me parece un poco Y nada más Eso Un abrazo a todos Y espero que Que os guste Nos vemos en un próximo vídeo Ah Tengo que decir una cosa Antes de despedirme Estoy preparando Varios vídeos Un poco Digamos Especiales Uno Que tratará sobre Algo Bastante Hablado En Youtube Entre los wicanos Y tal Y tal Y Que sinceramente Puede parecer Extraño Pero Aún no lo he hecho Y quiero hacerlo Y quiero Constatarlo en vídeo Para subirlo Y que lo veáis Y otro vídeo Será dedicado A Una serie muy especial Para mí Que Llevo tiempo Queriendo hacerle Un pequeño Homenaje personal Y Y bueno Pues eso Que quería dejaros Hay un poco Esa idea Para dejaros con la intriga No os quiero decir más Dejaros con la curiosidad Para que estéis atentos Es decir Que no sé Cuando lo haré La verdad Tengo que organizarme Tengo que pensar Como haré los vídeos Porque quiero Que quede Bien Que quede guay Pero bueno Ya iré sabiendo Más Sobre este asunto Y Bueno Pues Creo que No se me olvida Nada más Eso Daré la bienvenida Y la gracia De nuevo A los suscriptores nuevos Y Y ya está Y nada Que muchas gracias Por estar ahí Y por ver mis vídeos Y que nos vemos en otro Así que nada Un abrazo a todos Y hasta pronto Adiós